¡Suscríbete al canal! 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 A mí me parece fabuloso estar participando. Creo que estos espacios nos llenan de eso que necesita el artista. La verdad que es esto de las oportunidades de poder mostrarse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo único que no detesto del ritual de ser mujer es el chapstick. Chapstick es una historia, de hecho es una historia de una colega mía, Denise Fefunchal. Es un cuento. Yo lo adapté a cine. Lo grabamos el año pasado, más o menos por estas fechas. Y bueno, le ha ido bastante bien. Es una historia sobre violencia intrafamiliar. Entonces, pues es una temática un poquito dura. El jugo de naranja combinado con toronja, para que mi cuerpo no retenga líquidos y una tostada seca. Nunca he probado los huevos. Mamá dice que tienen mucha grasa y que el colesterol es dañino. Que pueden pararme el corazón. Sí, el Festival Ícaro me parece que es esencial. Es algo que necesita existir para toda la región, no solo para Guatemala. Y es algo que va tomando altura cada vez más. Y cada vez es mucho más profesional. Entonces, pues, me parece que es algo muy, muy bueno que sigue existiendo. No, 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 no. Demostrame que todavía tengo un hombre en la familia. Habla de una madre que por saciar su sed de venganza viene e incita a su hijo a que tome la venganza en sus propias manos. Y nos invita a reflexionar que la venganza no es nada bueno, ¿verdad? El Icaro se está expandiendo ya afuera de nuestras fronteras y el poder compartirnos. Nuestro trabajo para que lo vean personas de afuera es algo bien emocionante y a la vez importante. Gracias. 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 Gracias.